hola hola muy buenos días cómo están bienvenidas todas y cada una de ustedes sean bienvenidas a otro un nuevo vídeo a este su mismo canal espero que todas y cada una de ustedes se encuentren súper bien muy buenos días ante todo vamos a estar compartiendo un vídeo de ustedes de ustedes un vídeo para ustedes que espero que sea de su agrado verdad nos vamos levantando vamos a ponernos un café para estamos bien despiertas amanece con hartos ánimos mucho un bañito ya me desperté más pero quiero como activarme más con un cafecito claro que si el día de ayer en la por la tarde que me puse me faltaron nuestras nada más perdón allí la luz me puse hace que se llena tarde ya con la con la nochecita y esperenme déjenme acomodar esto tantito y ajá ya con la tarde para decir temprano que no se me vaya toda la mañana en hacer el aseo sino que se me vaya la mañana y está grabando les y estar aquí con mi más a ver qué hacemos ni más se fue déjenme decirles platicarles un poquito los voy a dejar aquí un momento a ver a ver a ver se ve el cielo bien blanco verdad a ver si mi más se fue temprano a bejucos y pues voy a esperar a ver qué hacemos al ratito que quiera compartirles ajá este se me olvidó que les iba a decir vamos a traer leña ahí van a creer que ayer no nos acordamos nada 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 de meter leña y pues nos ha estado lloviendo aquí aquí en el puchota estado lloviendo todos los días últimamente y desde que empezaron las aguas creo que fue una noche no más que no llovió pero de ahí llueve todas todas las noches o en el día pero sí si llueve vamos para acá y y pues si se te olvida a meter la leña ni modo es lo que nos pasó a mí eri qué pasó ahí pero quería atrás de mí porque eri si yo voy a un lado luego me dice que para dónde voy que no me da permiso y ahorita este vio que andaba yo allí peinándome está pensando que para dónde le voy a dar me ponte zapatos corre y ponte una camisa a ningún lado voy a ir aquí voy a estar no me voy a ir vete a poner unos barachitos y una camisita corre no encuentras camisa ahorita pues miren ya traje leña pero hasta los cerillos se mojaron y aparte no encuentro nosotros así que vamos nos va a tocar ir a la tienda a traer cerillos porque los niños están dormidos para mandarlos todavía siguen dormidos no se escuchan ahí el aire qué pasó qué pasó ponte ropa ponte ropa niño ándale es que anda sin camisa y está medio medio fresco amaneció fresquecito y eso le hace daño a él a ver déjenme dedico a poner el fuego y ahorita platicamos bueno ahí discúlpeme en el jugoncito eri chocamos chocamos pues espérate hace tantito para allá vale mira pues no 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 yo te vamos a salir muy mal ahorita por qué porque no me dejas hacer el que hacer te estás dejando te estás dejando vamos a salir peleados ahorita por qué por qué por qué qué pasó se me cae te va a caer ese palpa ahí déjalo te cae a ti te me cae cae no está allí miren yo ahorita el ocote no sé dónde está si me hace falta una barrita de ocote pero este voy a hacer la prenda con este pedazo de manguera en la parte del lado de la casa tengo una basura que quiero quemar pero se me ha estado mojando no sale el sol muy fuerte que digamos aquí les voy a platicar mientras estoy haciendo arder aquí la lumbre ya me va a arder esto está mal acomodada la leña este miren aquí en el rancho este no pasa el de la basura y aquí la única opción que tú tienes tampoco se puede reciclar entonces la única opción que tú tienes es quemarla o tirarla así es en el rancho entonces claro que si se vende lo que es la lata el aluminio y el fierro eso sí pero la basura no entonces aquí la opción eri papito platicando por favor les comento esto les platico esto porque hace unos días atrás este estuvo un comentario más o menos así y en efecto pues aquí no se puede reciclar la basura bueno en el tiempo de lluvia ya a mí nunca me ha gustado tirarla o sea me gusta quemarla y todo lo que sobre ya lo utilizo para otra cosa como para rellenar los hoyos ahí feos que hay que hay en el camino para eso la utilizo yo el residuo este se me fue la onda ya me cansé de esta parada este está toda jorobada acá este ajá les digo porque a mí no me gusta ajá les digo no me gusta tirarla pero este ahorita tampoco menos ahorita en la temporada de lluvias ya que tirar la basura y pues es la casa de los mosquitos pues de los zancudos se reproducen más con la basura entonces este he estado esperando que se me seque la la basura pero no más no me llueve y me llueve y me llueve que bonito así que con calma ya ya en una de estas se ha de secar y ya la he de quemar por eso se alcanzaron ver no sé si salió allí en el vídeo no sé hasta ahorita pero allá la tengo en la parte de atrás esperando que se me seque dejen a ti su bien esto porque parece si eh la lumbre de primerizas eso está mal acomodado miren la albeza se llenó de de agua después de dos horas tratando de prender la lumbre se logró y van a creer que por andar renegando que me cae el palo el palo así grande que estaba aquí en la mera patria me calmo mis zumitos bueno y tranquila 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 y pas ahí ahora ando renga si me dolió si me dolió voy a poner todo esto para chal y cloro aquí porque ahorita con la humedad se juntan mucho las moscas es una pelea con las moscas le lavo mucho con cloro pero poquito se controlan pero no tanto y nomas dejas tantito algo y son buenísimas ellas bueno voy a ir por la ropa bueno tengo que lavar esos trastes pero casi no tengo cloro tengo un poquito pero me va a servir cloro y limón y con eso van a quedar limpios y de una vez voy a traer ropa la que voy a ir lavando mi hermano lavó su ropa de trabajar y lavó una cobija ayer se le mojaron también pues yo no se que va a hacer si la va a volver a enjuagar o que que pasa esta valía también esta valía también si mi amor aquí esta valía esta valía este ajá bueno yo voy a ir por la ropa y ahorita regreso sale lloo pl amo lloo 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 llgov lloo ll including lloo ¡Gracias! Pues ya ni modo Luego se las llevas Se las llevas Este miren Terminé de lavar los trasecitos Y los voy a acomodar aquí Solamente quiero que se sequen un poquito Como para que no vayan a apestar así Voy a dejarlos que se escurran Porque ya ven que Si ponemos así como que luego agarran Un aromita medio raro Hay un dilema Voy a dejarlos aquí arriba de la estufa Para que vayan a agarrar un poquito de aire ¿Qué es mi vida? ¡Ay! Pensé que era Eri Traes dinero ¡Guau! ¿Me prestas? ¿Y de quién es este peso? ¡No! ¡Déjatelo para ti! Tú te lo encontraste ¡Dáselo al niño! ¡Ven! ¡Para los chicles! Bueno, los chicles ya no valen ni un peso ¿Cuántos valen dos pesos? Tres ¡Guarda tu dinero! ¡Guarda tu dinero! ¡Guarda tu dinero! ¿Por qué eres que no me caben? Este, ¿qué te iba a decir? ¡Ajá! Hay un dilema de que mi papá viene pues de jumigar La... el maíz Y vio unos zapatos Que pensó... Ahí en la cartera que pensó que eran de Kimberly Y se los trajo Ya... ya estaba listo mi papá Para engañar a Kimberly Pero resulta que no son de Kimberly Ya... Kimberly ya los reconoció Ya dijo de quién eran Entonces ya le digo a Kimberly Pues al rato vas a su casa Se los entregas ¿Qué pasó? ¿Qué, qué café? ¿Qué, qué café? Ay, ¿qué le café? Olita te hago, pérdeme Pérdeme, chiquito Vaso que me agarren, vaso que me... Dame voy a hacer un cafecito para mí y uno para él como tú quieras anda Belinda no es una muchacha y se le escapan los niños y ya ahorita que fui para allá abajo, este permio anda una muchacha, tiene dos niños y ahorita fui yo tantito para allá abajo y vi que fue por ellos a una casa, verdad los regañó y todo, los metió y en lo que entró Belinda a su casa ya que Belinda ya viene acá porque ya me llegaron los niños acá Belinda los mete y en cualquier ratito se les sale y ahí viene, háblale a Belinda, quiero darle algo, dile que venga grítale ¡Eri! un cafecito para el aislamiento yo le voy a echar otro poquito más bueno, yo dejé la cocina aquí limpia por si llega mi mamá y ya pone un sed de almorzar este, porque ella va a traer cosas para sed de almorzar así que yo ya me llevé toda la mañana aquí en la lumbre lavar los trastes y este, ¡ah! mi ropa pero no, este, vámonos para allá afuera para el corredor porque les digo, se me va a ir la mañana y me va a ganar en llegar a mi mamá y no me gusta que llegue y no vámonos para allá, vámonos para el corredor miren, tengo alguna ropa aquí en el cuarto que doblar y quiero levantar donde se duermen los niños porque, este, ellos se duermen pues aquí ya ven que allá abajo antes yo irse moja y se acaban de levantar y vamos a, este los pondría a ellos, pero, ahí viene y viene los pondría a ellos, pero quiero lavarles lo que es, este las cobijas, las almohadas y para que, porque ahora está saliendo el sol bien o sea, el sol está caliente ahorita o será yo porque me estoy tomando el café pero sí, está caliente eh, ¿qué pasó, vámonos? Kimberly ah, Kimberly fue allá va, de día también se necesita la lámpara este, ajá, este a mí se me hace fácil echar a lavar porque, pues, ya voy a lavar yo eh, y pues, se me hace fácil echarle las cobijas de los niños por eso ok para que no vayan a, a veces así que, ya ven que a veces uno dice algo y se malinterpreta o sea, que vayan a decir no, es que mi hermana no, no les lava no, sí, sí les lava sí les lava pero les digo, ya lo voy a hacer yo me voy a poner a hacer eso pues que que me costea, nada la ropa de mi papá bueno Perla ayúdeme, nada hay que hacer, mija ya limpié allá adentro no les grabé yo voy barriendo y, bueno, Kimberly barrió el corredor yo barré este y barré aquellos cuartos pero Kimberly me está ayudando a trapear y si te cambios, tía y si yo, yo trapeo tu barro Kimberly me ayudó mucho la verdad, miren por ahí la pueden ver, creo a ver allá anda, creo Kimberly me ayudó mucho a a barrer, a trapear lava trastes y así más que no les grabé ahí adentro porque están viendo la televisión subí todos a la cama porque no quiero que anden pasando mientras está el piso mojado bueno, vamos a continuar con Kimberly ahí la pueden ver ella espérenme, mi mamá vos acá viene la basura llama, si quieres se espera ¿quién es? ¡ah! hay luz se desespera Kimberly porque los niños están pasando les digo está enojada porque están pasando no respetan pero está chiquito sí, sí, está chiquito me falta lavar mi ropa nada más pero miren ahorita mi mañana antes de que empezara a hacer adentro estaba Rambo aquí conmigo estaba Rambo aquí conmigo a ver déjenme voltear ustedes me dicen qué pasó Rambo se me hace muy raro yo digo que golpe no es porque si fuera golpe estuviera llorando ahorita les digo ahorita estaba aquí en lo que yo estaba poniendo el fuego para el café Rambo estaba bien estaba jugando conmigo hasta me andaban lambiendo ahí y ahorita que terminé me dijeron los niños que Rambo está hinchado y no sé si son las avispas o le pegaron a ver ustedes déjenme su opinión aquí qué piensan a ver no que sea el chisme porque dicen que se hacen los chismes a ver Rambo a ver Rambo mira está como de aquí a ver mi vida a ver Rambo a ver te duele te chingaron las avispas o qué te pasó le pegaría porque no está hinchado nomás de aquí pero donde te fuiste vale aquí estabas bueno se sabe en la historia ustedes que dicen que si te pones la gana de perro ves toda la noche dicen que una persona lo hizo que agarró la gana del perro y era así déjenosles cuento resulta que decían que en aquella época por los perros ya ven que en la noche ven todo y estaba un señor que su perro ladraba mucho y dijo pues que ve mi perro yo no veo nada y que el señor fue y platicó a los vecinos que se le hacía raro que el perrito pues ladraba mucho y mucho todas las noches vamos con la cocina ajá que le dijeron mira si quieres ver lo que tu perro ve ponte su lagaña en los ojos dice o quita cuando llegue la noche tú vas a ver lo que tu perro ve ándale que se dice la historia que si es cierto que el señor se puso la lagaña y que al empezar a oscurecer a oscurecer el señor miraba todo estoy contando cuentos de terror junto a mi estuche o los niños de Belinda están llorando ajá que el señor miraba todos los espíritus que miraba muchas cosas y que le dio un infarto y al otro día amaneció o sea me refiero a que los perros ven hartas cosas en las noches lo que nosotros no vemos ¿qué? ¿qué? como la lagaña no ¿no estás oyendo mi historia? mi leyenda no quedó no quedó tu billete se le rompió un billete yo te lo acepto así rompido va bien y tu madre mire ya quedó el cuarto bueno esa ropa es la que voy a lavar y ¿qué traes? ¿qué traes? bueno yo no sé si si lo que yo les platiqué ahorita sea así a lo mejor ustedes también saben esa leyenda pero es que así yo la he escuchado aquí es lo que se cuenta mucho las leyendas y y esa es una de las leyendas que nosotros poníamos cuidado cuando los adultos platicaban cuando estaban chiquitos nomás parábamos tanto el oído como el ojo así como y ahorita que vi a Rambo me acordé porque tiene la gaña Rambo pero sí no sé yo creo que si le picaron las bispes déjale pregúntame a mi pasada y mate miren aquí estamos en el lavadero me sujeté el pelo porque me entró una calor y es esa ropita la que la que tengo que ya te la voy a atender pues ya nomás estoy lavando la poquitita unas dos camisitas de Eri porque ya las tenía mojadas aquí y las cobijas ahorita las voy a echar a la lavadora porque esas son más pesaditas y es que como les adentro ajá como les había dicho que quería lavar la de los niños este vino Yuri temprano y me dijo dice vas a lavar y le dije yo sí dice ah dice está bien dice mis conterminis porque yo quiero lavar las cobijas de los niños sin todavía yo decirlo le digo ah está bien y yo había pensado y en eso dice sí dice yo las voy a echar a lavar y ya eso está haciendo está echando a lavar las cobijas de los niños yo nomás las voy a voy a lavar las otras es que lo que pasa es que ahorita con eso de las de las lluvias hay mucho lodo y pues los niños son niños y se fijan mucho los niños son niños por eso ya nomás pues digo nomás son dos camisitas de Erick que tenía así mojadas y este ya termino con mi clase ya nomás mi mamá ya se tardó ya se tardó mi mamá y yo creo que también los recetas también le voy a lavar un pantalón a mi pa porque pues ya sé que mi mamá todos los días la escoba ahí está mi vida allí mi mamá todos los días le lava a mi pa su ropa de trabajar y así a ella no se le juntó la ropa por eso a veces la ven que está lavando dos garras tres garras es que ella no se deja amontonar la ropa la que se quita la lava se la quita se la lava se la vuelve a poner y así mi pauta mi pa ya llegó de trabajar y este ahí está el pantalón de hecho lo agarré para soporte y ahorita lo vamos a lavar más estábamos cuidando porque aquí tenemos que estar al pendiente cuando llega el transporte o sea baja o sea que llega mi mamá salimos a toparla pues con las cosas para que no ande cargando dice mi mamá a veces ve tú mira a la plaza ay pero les voy a decir una cosa yo les digo no ma es un es cansancio es enfadoso estar este Rambo si fueron fueron avispas los de Rambo es lo que yo me imagino ajá es enfadoso ir a la plaza porque compras una cosa y ya estás cargando una bolsa luego otra bolsa luego otra bolsa y vas cargando todo el peso y así porque vas puesto por puesto así comprando las cosas y hay veces que los puestos te agarran lejos retirado pues le digo ay no y luego el ruido así de las personas así como que no sé si les pasa pero yo llego como con dolor de cabeza así pero que ustedes digan vas a ir a a dar la vuelta a comerte un hamburgues a pasear pues si está bonito porque pues te distraes un ratito pero mandado a mi no si no 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 me llama la atención pero si es bonito ir a la plaza distraerte te vas a la paletería te tomas este un agüita ya que una fruta picada algo pues ya y así les digo las las cosas que suceden aquí ahorita y se la vale a él y le ponemos la ropa aquí ahorita pues ahorita le estoy poniendo muchos entonces le pongo dos en el día a veces los tres a veces uno pero ya nomás veo un charco de agua y vámonos para adentro está disfrutando su niñez a todo lo que da a todo lo que da él me voy a hacer un suerito de esos de de sobrecito tengo una serie pero una serie que trae bueno de lavar ya casi termino me falta el pantalón déjalas muevo de aquí porque aquí tengo el pantalón voy a atender la ropa y le voy a apurar ya porque es bien tarde y está mi pa y los niños y ya es hora de almorzar y puse Erick que está más chiquitito bueno ese comió harta galleta pero los demás y mi pa que voy a atender la ropa para tengo frijolitos puercos y tengo harto pico de gallo Rubí me regaló entonces mi mamá me dijo que lo esperara que porque ella iba a traer carne de puerco no sé qué iba a traer para hacer unos tacos rollizos pero se me hace no sé qué mejor les doy de almorzar y que estén tranquilos para después nosotros ponemos a hacer eso como para la comida así me entienden cómo no este tejiendo aquí y ahorita me lanzo rápido a poner los frijolitos a calentar para que almuercen de una vez unos taquitos ahí que se echen es más hay hasta queso allí hay que echen taquito bueno ya le ticeé ahorita que agarre y lo que voy a pasar a hacer es enjuagar el molino a ver échale agua espera te voy a lavar con el estrapajo para pasar a moler una tacita de mis tamales y dale y rápido porque van a ser las 11 de la mañana ustedes me van a creer eso a ver ahorita vamos a sacarle todo 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 ahí ya es bien tarde ok dejen esto puede hacer esto bien con calma con harto jaboncito y sale mero aquí tengo el mis tamales morado uy creo que llegó mi mamá será no viene de allá abajo ok perla me va a ayudar a moler ahorita Kimberly y ahorita Cristia una tacita cada quien vamos a echarle al molino ahorita con trazas no es no la cama tiene que pasar para abajo ok ya tú muélale y yo voy a poner calentado los frijoles miren aquí están los frijoles puercos hay aquí hay aquí que se caliente bien la cazuela le voy a poner un poquitito de aceite para que se sofríen más esta perlita ayudándome a moler aquí para revolverla con la maseca porque no tengo nada ni una pizca de harina y pues a nosotros nos gusta echar la harina a la tortilla y aquí está Perla ayudándome déjeme la ayuda tantito yo también no está aquí no sé queda apretada ya el molino porque miren se mueve mucho bueno no mucho pero si se mueve dice que no dice no no quiero aquí con el molino se hace ejercicio déjeme decir les dijera cálido de verdad si éramos ir a visitar a Candy al ratito en la tarde aquí no hacemos nada en la tarde ok grávalo para acá le voy a echar poquito aceite acá la cazuela le llegué para acá hey qué pasó qué te pasó está cayendo la uña ah vas a estrenar uña ya si ya está cayendo ya nosotros nos poníamos contentos cuando se nos caían las uñas de los pies decíamos que íbamos a estrenar uña nueva casi que íbamos a estrenar es un mecha lo guardas ¿eh? lo guardas con el uña no te duele mucho eso sí no se creas vas a chillar miren dice perla que ya me ayuda a revolver muy bien la masa y me va a ayudar entonces yo me voy a ir allá con la cazuela porque si no se me va a arder el aceite miren ahí discúlpeme el humo se acaba de estar formando ahorita lo voy a ya voy a sacar la comida se están hirviendo bien quiero que se hirvan bien para que se calienten bien pues más que nada pero ya los voy a sacar si no van a hueler a puro humo y acá está perla ya me masó la masa ahí te voy ¿qué hay las carnitas? hay pómeles disculpen el lavadero y ya le eché cal al comad quiero un poquito más como que me pasé de agua pero hoy te la vamos a echar un poquito más ¿qué traes? ¿está aquí a mis hambre? para ver un poquito de dulce dulce no dulce no esta es hora dulce ya no ¿eh? es hora de almorzar dulce te hacen daño te salen unas culebras y unos agotas en la panza bueno ahí disculpe mis tortillas pero las dos chiquitas las eché para para calar el comad si estaba muy caliente y al parecer sí le saqué y se me enfrió ¿qué pasó? no ve Torle ve espera a mi madre ya sabía ahorita le vamos a dar de comer ya se le acabaron las 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 croquetas al perro ajá ay perdón ay perdón la tortilla Perla Perla mija traete eri traete un platito mami para servirle a mi padre perdón un plato para servirle a mi padre este frijol si tampoco voy a probar ¿tienes grabando? si saluda a mis seguidoras saludos a tus seguidoras de vero que unas mías ajá dile a ver mi perro se es muy panchada la verdad si puede le piso mosca yo digo yo también Dios me hacha por eso eri no déjalo ya me vas a llorar el humo pero que el humo ¿por qué? el del jabón me le pones un palito por favor pero por qué ¿por qué qué? porque va a chiar el humo que el humo me vas a llorar oh ¿cuánto tía? échale a mi padre el humo le vas a chillar todo lo guardo el humo ¿qué sigue? ¿qué sigue? ¿qué sigue? échale aladito y le echas pico de gallo ajá así y échale unas dos carnitas a ver si se calentaron como yo esperé que sí se calentaron ahí está ¿y esto así? no la manteca no se le echas ajá así no papi te quemas por si échale a un pico de gallo no 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 se le arrima agua mi papá y otra le llevamos los tortillas es cachoso ¿qué Yuri? el perrito sí puede pero a lo mejor yo creo que es linchado no sé ahorita vamos a tener cuidado todo el día Rambo para ver si fue piquete de mosca ¿sabías que se está le están robando a mi madre los ladrillos? ¿los qué? los ladrillos ¿el qué? se los están robando los tabiques ajá que se los están robando a mi mamá se van a dejar de river vamos a ver quién es ese mano larga que se anda llevando los ladrillos ¿qué fue? fue Giovanni fue Giovanni hay muy hito no se crean eri es eri ay eri tu ma yuri fue con Giovanni ya lléveselos a mi papá ¿tienes? sí todas y yo para que quiera ten otra a ver para qué dile te quieres mi amor mi amor mi mamá tiene harto ay ya se le ha acabado ya se le ha acabado ¿dile? ¿qué? ¿cuánto tu madre? ¿te he visto mis baños de? pues yo te estoy preguntando por ella dile que se ya acabó de lavar mamá ya ya acabó ya acabó mamá pues aquí estamos el día de hoy dándoles saquille sí voy a amorzar porque también yo ya me levanté con muchas energías pero siento que ya no estoy dando las energías las energías ando dando no pienso en otra cosa puro relato y que si ya acabaste de lavar no todavía no invítate al chesco ¿qué es chesco? una cosita andale hay que cortar una rosa de tu jardín preciosa andale no tengo rosa la de Cristian no tiene ahorita su jardín pues ya le dije a Cristian Cristian no suelta ni pa un chiquillo perla ¿tú en tortilla mija? eri perdón por tanto grito pero aquí en la casa así andamos puro grito y grito porque si hablas despacito no te oyes ay ya te escuché nomás que te doy le dan con ir que me duele la cabeza y él está gritando ajá por eso le digo que no le dije a Perla para que checaran entonces si mi papá tiene mi tortilla porfa si quiere ahorita voy a ver ahorita voy a ver le duele la cabeza eri ¿quieres frijolitos papi? ok ¿a qué te sirve mamá? le decore si le es firmar tráete un platito mami para servirte ya para ir saliendo para ver quién me falta quién me falta ¿qué? déjate tu uña solito se va a caer oye eri oye eri ¿qué traen allá con eri? Cristian, eri perla mi pachuche no, no se dice sí se dice tía por favor ¿me sirve? dame pues tu plato a ver qué más en este mira allá está el pico de gallo te echas todo lo que tú quieras echarte tú me dices ¿más? así no así no más ya así ok hay pico de gallo y hay unos pernitos allá no sé si están bien calientes eri ven mira tía eri me tiró mi plato eri me traen con un dolor de cabeza a ver eri así no te vayas a quemar ten órale órale mira que me sientas ¿eh?